Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuamos con el curso y estamos ya en el módulo segundo sobre los deberes de las administraciones públicas ante la violencia machista y en concreto los recursos de los que dispone la administración pública para combatir esa violencia doméstica. En esta segunda lección vamos a hacer referencia a la prevención de la violencia y a las medidas de prevención a nivel educativo. Se trata ahora de ver qué medidas de prevención han sido desarrolladas por las administraciones públicas para evitar la violencia de género. Estos instrumentos de prevención se centran en varias líneas, pero en este módulo solamente vamos a hacer referencia a dos de ellas, como ya hemos comentado anteriormente, prevención a través de la educación y políticas públicas de igualdad. Con respecto a las medidas relacionadas con la educación, ONU Mujeres sostiene que la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida mediante una educación de niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. Y ello porque aunque las políticas públicas y las intervenciones de los gobiernos suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una época crucial en la que se forman los valores y normas éticas relacionadas con la igualdad de género en los niños y en las niñas. Y es que la educación es esencial para fomentar la igualdad efectiva y ha de hacerse a través de la ecoeducación, recordemos el término del glosario, es educar en términos de igualdad a niñas y niños acabando con los estereotipos que existen en la sociedad. Por eso la coeducación es una de las mayores herramientas de las que disponemos en la prevención de la violencia de género, para que desaparezcan las generaciones futuras. Por esta razón no es algo que deba darse solamente en la escuela, sino que debe continuar necesariamente tanto en los institutos como en las universidades. Las cifras de jóvenes que sufren violencia de género es cada vez más alta. Como hemos visto, el género depende de la sociedad y del momento histórico en el que nos encontremos. Pues bien, los roles y los estereotipos de género pueden cambiarse a través de los denominados agentes de socialización y entre los que nos interesan están los medios de comunicación en las redes sociales, formación y educación, el lenguaje inclusivo, entre otros muchos. De forma que, aunque debe ser una tarea que comienza en la escuela, la sociedad en su conjunto debe estar implicada y sobre todo los sectores que pueden hacer más fuerza en este cambio, como son los medios de comunicación, personajes de relevancia pública, redes sociales, etc. La propia Ley 1.2004 enfoca la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar, comenzando por el proceso de socialización y de educación, al establecer que es necesario que la igualdad se introduzca como algo transversal en todas las etapas educativas. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos a conseguir por la educación como recurso preventivo de la violencia de género? Muchos de estos objetivos se recogen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. Algunos tienen que ver con los propios contenidos curriculares, como señalamos en la diapositiva. Prevenir en todas las etapas educativas la violencia de género y el machismo, promover actividades para prevenir la violencia sexual, introducir en los libros de historia origen, desarrollo del movimiento feminista y, sobre todo, los logros de las mujeres, y también eliminar los contenidos sexistas en los materiales educativos. Pero otros objetivos se centran en el profesorado, por ejemplo, formar al profesorado en propuestas pedagógicas como la coeducación o incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de exceso de los cuerpos docentes. Por último, queremos añadir que una de las herramientas más necesarias en materia de educación, por su importancia, es el uso del lenguaje inclusivo, es decir, el uso del lenguaje no sexista, que ayude a visibilizar a las mujeres y, sobre todo, las nombre. La lengua castellana dispone de recursos suficientes como para representar a mujeres y a hombres sin tener que utilizar el masculino genérico. De hecho, las administraciones públicas están obligadas a hacer un uso igualitario del lenguaje porque así lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 3.2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con esto ponemos fin a la lección segunda de este módulo segundo sobre las medidas de prevención en materia de educación.